¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video, chicos. Hoy estoy super emocionado porque hoy vamos a hacer algo muy chido con Odi, chicos. Hoy voy a invitar a Odi a hacer ejercicio, chicos. No es la primera vez en el gimnasio, pero antes de todo, chicos, recordarles el nuevo sorteo de 13.000 monedas que tienen para este mes. Y también recordarles que se viene el regalo de la casa del árbol, chicos. Y vamos a ir a buscar a Odi, chicos, porque desde la mañana no lo veo. Estoy seguro que debe estar haciendo ejercicio o alguna cosa así. No creo que esté comiendo ni nada de eso, así que vamos a ir a buscarlo, a ver dónde está. ¡Uy, ahí veo su casa! Bueno, no lo veo afuera, qué extraño. Normalmente está afuera, pero a ver, chicos, ¿ustedes se acuerdan que ayer grabamos un video de un concurso de comida? Así que, pues, no creo, sinceramente, pues, que Odi esté comiendo. Debe estar super lleno porque pasamos mucho tiempo comiendo. Así que, bueno, vamos a entrar a su casa. ¡Odi! Gracias, gracias. Somos 20, chicas. ¿Ya te puedes callar? Ay, ¿qué quieres? Pues hoy vengo a decirte una cosa. ¿Qué cosa? Ven, 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 acércate. No, ven, acércate. Te voy a decir una cosa. No, no. Bueno, adiós. Adiós. Lo conocí en Pequique. ¿Ya? ¿Me gusta? ¡Ah, lo digo! Escúchame. ¡Ay! No, no sé qué pasó. Bueno, escúchame. Tengo algo muy importante que sé, pero te lo voy a decir. Ay, aléjate, cochino. Escúchame, hoy quiero que hagamos algo muy, pero muy divertido. ¿Qué cosa vamos a hacer? Hoy vamos a ir a algo que va en contra de tus leyes. De tus leyes de comida, amigo. Pero yo quiero que tú me acompañes porque esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida porque es bueno cuidar. ¡Ya estás comiendo y ni siquiera te estoy diciendo! ¿Ya, en serio? ¿Puedes dejar de comer? Ya, está bien. Dime, ¿qué pasa? Escúchame, necesito que nos cuidemos, Odi. Desde hoy vamos a ir al gimnasio. No, yo no quiero ir. ¿Cómo no? Estás muy gordo. No estoy gordo, estoy llenito de amor. Eso no es estar llenito. Pesa 675 kilos. El doctor te dijo que te va a dar ansiedad, amigo. No, soy de huesos anchos. Escúchame, necesitamos ponernos en forma y necesito que vayamos al gimnasio. Ay, no quiero. ¿Por qué? Porque es bueno estar flaquito. Ay, no, estoy así feliz. Mira. Alta pelota. Chicos, escúchenme. Vamos a poner en los comentarios qué les gusta ser más gorditos o flaquitos. Así que, pues, pónganme en los comentarios. A mí me gusta ser gordito, pero ustedes saben, chicos, que es bueno de vez en cuando cuidarse. Así que, bueno, Odi, ¡vamos al gimnasio! ¡Sí! Tienes que acompañarme. No seas conchudo. Tienes que acompañarme. Pero, oye, muy importante ahora que lo pienso. No nos hemos puesto ropa de gimnasio. Es cierto. Uh, voy a ponerme ropa de gimnasio, chicos, en este momento. Y me voy a poner la típica cara de gimnasta. ¡Rar! ¿Sois todo un enojón? No sé. Bueno, vamos a ponernos, bueno, el pelo normal. Y, pues, a ver, ¿qué camiseta nos podríamos poner para ir al gimnasio? Odi, ¿tú qué opinas? Dime algo. Yo ya estoy listo. ¿Qué te pusiste? Nada. Pero, bueno, vamos a ver qué camisa encontramos aquí como de deportista. Esta es como de superhéroe. Uy, esta está muy chida, chicos. Vamos a ponernos esta. Miren, se me ven los bracitos. Se me ven los músculos. Me veo un poco intenso. ¡Rar! Y lo que sí nos vamos a cambiar es nada más y nada menos que los zapatitos, chicos. Las botitas, porque la verdad es que hay que cambiarlas. Así que vamos a ponernos tenis de correr, chicos. Vamos a ponerlo. Me veo elegante, gente. ¿Va que sí? ¿Va que sí? Mira, mira. Guapo. Corrar, preciosa. ¡Alto corazón! Aquí estoy yo. Amigo. Yo me vestí humilde, pero es que literalmente tú vas a correr un maratón. Sí, corre, venga. Mira, ven, ven, ven. Escúchame. Vamos a hacer una carrera para ir bajando calorías de aquí hasta el puente de PKXD. Así que mira, ven para acá. Entonces, el circuito es así. Vamos a rodear lo que sería la torre y vamos a llegar hasta el final del puente. Y ahí paramos porque el primero que llegue es el que gana, ¿va? Dale, dale. Está bien, está bien. Está bien. Así que ¿estás preparado? Sí. Ok, pero antes de todo, cántame la canción. ¡Esa no! ¡La canción del gimnasio! ¡La canción del ejercicio! ¿Y tú cuál es? ¿No sabes cuál es esa canción? ¿No? Hoy soy un hombre muy flaquito porque fui al gimnasio. Y porque... ¡Tómalo, nena! No sé qué digo. ¡Ya, listo! ¡Estás loco! ¡Uno, dos, tres! ¡Corre, conchudo! Vamos a ver quién llega primero. ¡Te voy a ganar! Chicos, Odi está haciendo trampa. Bueno, lo importante es que estamos haciendo ejercicio. ¡Corre! ¡Ya voy cansado, Odi! ¿Tú no? ¡No! ¡Ay, Dios santo! ¡Voy cansado, chicos! ¡No se sabe quién va ganando! ¡Vamos exactamente igual! ¡Ay, Dios santo, señor! ¡María purísima! ¡Tengo que ganar! ¡Ey! ¡Ay, creo que llegamos iguales! ¡No, gané yo! Bueno, a ver, digan ustedes en los comentarios, chicos, quién ganó. Según mis estadísticas, creo yo que yo llegué primero. Pero está bien, se lo vamos a perdonar. Vamos a ver ustedes qué opinan. ¿Quién ganó? ¿Calita? Odi. Pero bueno. ¡Hola, hermana de Odi! ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer ejercicio. ¿Quieres acompañarnos? Te haría bueno. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Te ofendas conmigo! ¡Ah, qué pasó! Tengo un poder secreto. ¿Qué poder? A ver. Mira. Tengo que decir las palabras mágicas. ¡Acción turbo! ¡Eso no es un poder! ¡Eso es ser un cochino! ¡Ven para acá! ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡Ay, espérate que me acabo de meter el nitro! Ok, mira. Lo primero que vamos a hacer hoy es zumba. No, pero que no te vas a... ¡No vas a comer helado, Odi! ¡No puedes comer helado, Odi! Odi. ¿Por qué? ¡Porque vamos a hacer ejercicio! ¡Que no quieres un conchudo, chicos! ¡No hace caso! Pues entonces en los comentarios también si Odi es un conchudo. A ver, vente para acá. Tú tienes que hacer ejercicio conmigo. Lo primero que vamos a hacer hoy es el ejercicio que más baja calorías en PKXD. ¿Sabes cuál es ese? ¿Cuál es? ¡Zumba! ¡Para de lira, 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 para de lira! ¡Uh, uh! ¡Para de lira! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Te gusta este ejercicio? ¡No, me canta! ¡Jejeje! ¡Ya estás cansado! ¡Ve que estás gordo! Y el otro que tenemos que hacer, Odi, es nada más y nada menos que cinco brincos para arriba. Eso hace mucho, pero mucha ayuda. A ver. ¿Preparado? ¡Sí. ¡Sí! Ok. Ok. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya estoy cansado! Espérate, espérate, carnal, espérate. ¡Ah! ¡Utro más, otro más! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro más, cinco! ¡Ah! 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 Es un sueño y todo, Odi. Ay, no sé si sirvo para hacer ejercicio. ¿Qué? ¿Ya estás cansado? ¡Sí! ¡Ah! ¡No, perdí! ¡Jejeje! 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 Bueno, ya que se durmió, no le voy a decir que, pues, que secuestre a su perrito. Así que, pues, no vemos. Bueno. David, no escucho nada. ¿Verdad? ¿No escuchaste nada? Vamos a despertarlo. Vamos a aprovechar que está aquí. ¡Odi! 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 ¡No me haces caso! ¡Se escapó tu perro, Odi Junior! ¿Nada? ¡Odi! ¡Los helados están gratis! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Jejeje! 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 Y se pone a comer un helado de nuevo. No lo puedo creer. Pero bueno, chicos. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. ¡Los amo, conchudos! ¡Hasta luego!